Mi amor, ¿estás bien? Familia, tengo algo que decirles. Mi hermano del alma, cuando leas esta carta ya estaré en el avión rumbo a Europa. Sé que le atenderás. Rafael es la mujer de mi vida y ya he postergado mi felicidad demasiado tiempo. Ahí tienes el cuartucho y el petito. Confío en que saldrás adelante como lo hemos hecho juntos tantas veces. Claro que sí, hermano. En las buenas y en las malas. Gracias por tantos años de felicidad. No imagino mejor familia. Desde el día que llegaron todos de Huamanga, hemos sido como uno solo. Hipi Pipilín por los González. Ahora me toca formar mi propia familia al lado de la mujer que amo. Ya se lo merecí a mi tío. El Pepito ha hecho tanto por esta familia. Mi hermano se merece ser feliz. Dicen que los amigos son la familia que uno elige. Pepe y Tito son los patas más patas de todo el Perú. Cada vez que destape una chela o me mete un caquetá, sé que estarás tú ahí sonriendo por nuestra amistad. Hasta siempre, compadre. Que seas feliz, Pepe. Yo te prometo que voy a estar bien, compadre. ¡Lleva, lleva! ¡Mamá! Mamá. Ay, perdón. Es la costumbre. Estoy llorando por el Pepes. Por ti, compadre. Porque estés bien y tengas una hermosa familia donde quiera que estés. ¡Salud! ¡Ah! ¿Qué es esto? No sabía nada. Es inútil. No es lo mismo. Hola. ¿Vas a por la Arequipa? No, lo siento. Me desvía mucho. Al menos me dejará cerca al óvalo. Ni hablar. Me quedé muy lejos. Ay, no. ¿Y acá la venía a cuánto? ¿Cómo que a cuánto? No me vas a venir a regatear. Oye, ya, arranca, 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 ¿ya? ¡Azu! ¿A qué hora sales? Estamos esperando hace rato. Ya no van a salir raíces. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Y si no me muevo qué? Ya, bájense todo, ¿ya? Ya me cansaron. Ya, déjame solo. ¡Largo! ¡Largo! ¿O otra vez el caldito sin presa, Charito? Ay, don Gilberto, desde que no tenemos el ingreso que Pepito traía a esta casa, ya no alcanza ni para la papa. Ya casi no tengo fuerza ni siquiera para abrir el portón de la bodeguita. Seguro que no hay ninguna presita. Vieja, hablando de presos. Mira, ¿quién te está llamando? ¡Ah! ¡Coki, mi amor! Charito, mi amor. ¿Cómo estás? Se te ve más flaco. ¿Estás comiendo bien? Bueno, dentro de lo que se puede, no veo las horas de estar a tu lado. Te lo mereces, Pe. Eso te pasa por caer. Sí, pues, sin el ejemplo de Pepe, que es tan honesto y tan trabajador, que hay malos pasos, ya que estoy pagando mi culpa, pues. Ay, mi amor, tú tranquilo, que todo va a pasar pronto. ¿Cuánto tiempo te falta? Seis años y diez meses. Mira, pero estoy haciendo estas manualidades y con eso me reducen la pena la mitad. Qué bueno, mi amor. Ya verás que el tiempo pasa muy rápido. ¿Aló? ¿Aló? Ay, se cortó. Vieja, lo siento. Se me acabó el saldo, Pe. Otro que no trabaja en esta casa. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, vieja? Yo trabajo. Solo que con las cinco demandas por alimentos que tengo no me alcanza, Pe. Desde que Pepe partió, cuánta desgracia ha caído sobre este hogar. San Juan, bendito, me quedé dormido. Pero el Pepe no está por ningún lado. Ah, entonces me sigo durmiendo. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quiero con mi gente. Estaba patetito. Está corriendo aire. Gracias, Juniorcito. ¿Te acuerdas cuando te llevaba en mis hombros? Oye, mejor vamos adentro, no te vayas a enfriar. Juniorcito, ¿te conté la vez que con mi compadre salimos con una tía billetonas? Me has contado mil historias de esas. Ay, cada historia con el Pepe. Metíamos flaquita disfrazada para que el Lacharito no se diera cuenta. Esa sí no te la he contado, ¿no? Me has contado mil historias de las techeras. Ya, vamos. Es hora de hacerte acostar. Sí, tienes razón. Vamos, vamos, que tenemos que hacer la ruta. Vamos, vamos, vamos. Tito, no. Tito, espérate, ¿a dónde vas? Vamos, que tenemos que hacer la ruta. Vamos, es por allá. Es por allá, vamos. Tenemos que hacer la ruta. Lleva, lleva, lleva todo, Tacna Wilson, caquetá. Uy, uy, uy. Espérate un ratito, tengo que pasar a la nutria, compadre. ¿Compadre? Soy único. ¡Qué buena, compadre! ¡Innova, Che! ¡Compadre! 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 Tito, compadre, Tito. ¿Qué pasó, compadre? ¿Estás calentando la chela? Perdóname, compadre, no te vuelvo a dejar. ¿Ah? ¿De qué hablas? Escúchame, escúchame. Todo se fue al diablo, compadre. Joel con cinco hijos. Este, coqui en cana y la sopita sin pollo. Pepe, mejor chupachela. Creo que el calor te ha afectado la cabeza. Toma, toma, te va a ser bien. Sí, sí, me quedé pegado pensando en el futuro. ¿En el futuro? ¿Qué? ¿Con Rafaela? ¿Qué? ¿Y cómo es? ¿Ah? ¿Cuándo viene? Te digo para ir alestando mis vainas. No estoy seguro, compadre. Toma, 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 toma. Sí, toma. ¡Caballero, acóndense! ¡Caballero, acóndense! Porque atrás no hay tres cinco, atrás es tres seis. ¡Aaah! ¡Gracias!